7 personajes que aunque cuesta creer su existencia y propósito son confusos para algunos espectadores, en el caso de Dares y Tiedemann, que en hasta los momentos muchas personas que vieron la serie no supieron entender o comprender quién realmente era ella y cuál era su propósito. Y es por eso que el día de hoy haremos la tarea de ver un poco más de su historia y por qué era necesaria su aparición. Así que si quieres entenderlo a profundidad, ponte cómodo y no te despegue de tu batalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Silja Tiedemann de la serie DAD. En el video anterior de esta serie hablamos de la historia de Tron, te deja el link aquí arriba para que lo puedas disfrutar tan pronto termine este. Ahora, si te gustan este tipo de videos, si quieres estar al tanto, cada que saco uno nuevo solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Ahora, es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, ¿ok? Spoiler. Así que vamos a la acción. Otra única esperanza es el pasaje. Los que no tienen fe ya están muertos. Los que no tienen fe ya están muertos. Todos están muertos. Mi familia, mis amigos, todos se mueren en 6 días en mi tiempo. Para poder situarnos en contexto, la primera vez que vemos a este personaje fue en el capítulo 10 de la primera temporada, cuando Jonas es llevado por el agujero dimensional el 12 de noviembre del 2052, mucho después del apocalipsis. Silja Tiedemann es un miembro de la banda de sobrevivientes del año 2052 y 2053. Deambulaban por el bosque fuera de las ruinas de Binde. Conoce el lenguaje de señas, por lo que se le otorga un papel importante en este grupo como el intérprete de su líder sorda y madre adoptiva Elizabeth Dopper, la cual a estas alturas ya es una mujer adulta. Pero la historia de Silja no comenzó aquí, sino 98 años antes, exactamente en el año 1954, cuando Anaconda se entera sobre los viajes del tiempo y le roba a su hijo la máquina para visitar a su antiguo amante, Uri Nielsen. Después de dejarlo abandonado y a su suerte, se fija en el oficio de policía Egon Tiedemann, con el cual inicia una aventura. Perdí todo lo que tenía en casa. Quiero comenzar una vida nueva. A raíz de esa aventura queda embarazada, pero al ver que Egon no está contento con la idea y piensa que no es suyo, se decepciona de él y de todos los hombres, por lo cual decide que no va a tener el bebé. También le dice a Egon que no lo necesita, él es del número de la señora Obendor quien practicaba abortos en ese tiempo, así que le deja un dinero y le dice que lo siente y se va de forma definitiva. Así que hasta ahora sabemos que Hanna es la madre y Egon Tiedemann es el padre, pero Egon no sabía la existencia de Sylha, pues para él, Hanna había abortado al bebé. Pero Hanna a última hora toma la decisión de continuar con el embarazo, decide que no necesita Nadien y viaja al año de 1987, luego da luz a Sylha en el año de 1988. Después, cuando ella tiene 5 años, es recibida junto a su madre por una hacienda llamada Eva, que las guía hacia el hijo mayor de Hanna y su medio hermano, el cual se llama Jonas. Por lo tanto, las dos viajan al año de 1911 para encontrar a Jonas, sin embargo, este Jonas no es como Hanna lo recuerda, sino que se hace llamar Adán, y ahora es el líder del culto de viajaros en el tiempo, 6 mundos. Él dice a su mamá que ella y la niña se encuentra en el lugar equivocado, así que toma la decisión de ahorcar a la madre de ambos sin que Sylha se diera cuenta, así que agarra a la niña y la lleva al año 2041. En ese año es acogida por Elizabeth Doppler, quien recientemente había experimentado el secuestro de su propia hija, por lo tanto, la cría y Sylha se convierten en su asistente de confianza, actuando como su intérprete de lenguaje de señas. Ella crece en esa época hasta llegar al año 2052, donde al parecer adquiere un nivel de respeto entre los miembros del culto de Elizabeth. Así llegamos al momento donde vimos por primera vez a Sylha, cuando ella se encuentra con su hermano Jonas, solo que ella no sabía que este hombre es el mismo hombre que conducía en el año 1911, solo que más joven y sin cicatrices. Al encontrarse con Jonas, llega colgada del costado de un camión gigante con una banda de sobrevivientes del apocalipsis. Se acerca hasta él, se quita la máscara y le dice bienvenido al futuro, lo que lo deja inconsciente dándole un golpe con su arma. Al parecer, deja Jonas a su suerte hasta el año 2053, donde Elizabeth ha prohibido a cualquier persona entrar en la zona restringida amurallada, o mejor conocida como la zona muerta, que es la zona que rodea a toda la planta de energía nuclear en ruinas, y el castigo por entrar allí es la pena de muerte. En esa época, Jonas entera de que tanto ella como los sobrevivientes han sido influenciados por sus mundos, y están esperando el día en que el pasaje se reabra y los lleve al paraíso. Sin embargo, su objetivo es entrar en la zona muerta, pero es sorprendido y por lo tanto intentan ejecutarlo. Al final, no es ejecutado dado que Elizabeth le dispara la cuerda con la que pretendía horcarlo, se deja confundida, lo ayuda, pero le exige que la lleve a las ruinas y le muestre lo que hay allí, dado que no podía entender que tenía Jonas de especial para que su madre adoptiva decidiera no matarlo. Ayuda a Jonas y ve como logra estabilizar la materia oscura, entra en ella y desaprece, así que sin saber que hacer, se va nuevamente, pero es atrapada, de la misma manera en la que Jonas fue capturado ese día por Elizabeth, la cual la apunta con un arma, ella se enfrenta a Elizabeth exigiendo saber porque ella oculto la verdad de lo que había en esa zona. Ya en esta parte, Silja se encuentra sumamente confundida, por la persona en la cual había depositado toda su confianza le había mentido, desde la niñez, y cuando por fin descubre toda la verdad, lo único que Elizabeth le dice es que lo que está viendo no es una pieza de Dios, sino del diablo, esto no solo lo confunde más, sino también hace que se pregunte cuál es su verdadero propósito, pero esto no queda claro hasta que otra vez vuelve a encontrarse con el hombre que conoció en su niñez. El 24 de septiembre de 2053 vemos una Silja nuevamente influenciada, por esta vez no por Elizabeth sino por el mismo Adán, el cual era su medio hermano, ella había estado encontrándose con él además de con otros miembros de la organización Cismundus, los cuales logran convencerla de que su verdadero papel en todo esto, es ser una de las escogidas, la cual tenía la misión de llenar los vacíos que se encuentran en el tiempo, debido a mantener todos esos vacíos llenos desde que el ciclo continuó intacto, para que Adán pueda llegar al punto en el tiempo que había estado esperando, para ella no había otro camino, pues incluso allí logra encontrarse con una mujer llamada Agnes, que era su propia hija, la cual también era una de sus escogidos, y tenía la misión de entregar un artículo de periódico a Claudia Tiedemann en el pasado. Así que aún no sabía cuando ni como, pero sabía que su misión era viajar al pasado para conocer al padre de Agnes, y de esta manera poder tenerla, así su hija pudiera existir para que también ella pudiera cumplir con su propio propósito, así que se abraza con ella y luego Agnes entra en la partícula de Dios para cumplir con su misión. Así que dos días después, siguiendo las instrucciones de Adán, toma como prisionera a Marta Nince, y le explica que ellos son los pocos elegidos, y que su papel es llenar los vacíos en el circuito, y encerrar a Marta por Adán es aparentemente uno de esos vacíos que deben llenarse, así que hace que Marta se quite la ropa que tenía en el año 1888 y la deja cautiva. Poco a poco todo se estaba dando como se tenía que darse en la mente de Silvia, había dejado cautiva a Marta como se lo pidió Adán, pero lo que muchos no notaron era el verdadero propósito que era quedarse con la ropa de Marta para poder colarse en el pasado. Por lo tanto, es enviada al año de 1890, y usa la ropa de Marta para hacerse pasar por una mujer de esa época. Allí conoce a Bardos Tideman del cual se enamora y hace que él se enamore de ella, permaneciendo junto a él por 20 años. Lo curioso es que lo más probable es que en todo este tiempo juntos jamás le dijera que no pertenecía a esa época, pues estaba convencida de que ese era su rol, sin embargo en el año de 1904 da luz a su primer hijo, pero este no es una niña, sino un niño, por lo cual le ponen por nombre Han, más adelante en el año de 1910 sí logra tener una hija, pero lamentablemente se complica en el parto, y antes de morir dice que quiere que la niña se llame Agnes. Bardos no solo se lamenta de la muerte de su esposa, sino que también se encuentra sumamente perturbado, pues esto le confirma que de hecho su hijo es la persona que se convertirá en Noah, el asesino de niños que viaja en el tiempo y que había conocido en su juventud. En cuanto a Silja, para el año 1920 la vemos en una fotografía de adolescente, en el muro de familias de Adán, en la logia de Sismundus, no forma parte de ninguna de las cuatro familias oficialmente, pero su imagen es la más cercana a los Tiedemann y a Bardos, ya que es una de las familias de la cual desciende el hombre con el que tiene dos hijos. También la fotografía de los niños, Hanno y Agnes están a la derecha de Silja, que tampoco forman parte oficialmente de las dos familias, sin embargo, sabemos que su nombre oficial sí es Silja Tiedemann, puesto que así fue acreditada en el capítulo 7 de la última temporada. Y de esta manera fue que Silja vivió aferrada hasta el último momento en lo que ella consideraba su propósito, y la verdad es que sí tenía un propósito, o por lo menos sí era importante, por lo menos para Adán, pues era necesaria para la continuidad del ciclo, pero esto no quita el hecho de que su árbol genealógico también fue un desastre, por lo tanto te lo voy a dejar a continuación. Así que ya sabes, si quieres seguir viendo videos como este, es importante que te suscribas, publico contenido todas las semanas, pero no sabes el día y la hora, así que es importante que te suscribas y actives la campanita, aprovecha que es 100% gratis. Así que mientras tanto te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá, para que no te aburras y sigas viendo más y más. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.